Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva, el liderazgo en tu vida productiva. En esta serie estamos conversando periódicamente con el licenciado Carlos Sicilio, humorista, analista. Y por supuesto, queremos dar énfasis al tema del liderazgo, para que cualquiera pueda aplicar el liderazgo. Además, poder identificar a los verdaderos líderes. Carlos, ¿qué nos puedes decir hoy sobre este tema? Bueno, primero que nada, que mucha gente que ha estado escuchando esto todavía más me preguntan a mí que realmente qué me autorizan y qué me da mi autoridad moral para estar hablando yo de estos temas de liderazgo y cosas gerenciales. Haber sido testigo desde muy temprano, tuve el privilegio de empezar en Radio Caracas Televisión con Radio Rochela. Radio Rochela era una especie de empresa interna. Este tuvo muchos gerentes, muchos jefes a lo largo del recorrido. Me tocó también ver el nacimiento y el desarrollo del diario de Caracas. Me tocó el nacimiento de Internet de Benevisión hace 20 años con una cantidad de su alterno. Me tocó manejar el lanzamiento de muchos de los comediantes actuales estando con el manejo así. Y eso te permite aliviar ciertos conocimientos y ciertas cosas que se hacen patentes y se convierten como en reglas observadas. Además, una carrera de éxito en varios medios de comunicación en Venezuela. Sí, afortunadamente. Ahora, fíjate tú lo que te voy a decir. Es decir, que en este caso, una de las cosas también importantes es que el liderazgo verdadero sabe estimular la competencia de una manera sana. Muchas veces, lo que falta en América Latina es aprender a competir en el sentido constructivo, no en el sentido de, como decía Ray Kroc, el dueño de McDonald's, que si veías que tu enemigo se estaba hundiendo en el agua, tenías que tenderle la mano y empujarlo para terminarlo de hogar. Esa frase brutal de Ray Kroc. Mira, Carlos, por eso, por eso, Carlos, nosotros hacemos contacto contigo, porque nos gusta la visión que tú tienes, una visión fresca, creativa, y que puede ayudar a la producción de cualquier emprendedor de cualquier tamaño aquí en nuestro país y en Latinoamérica. Esto es Gerencia para Todos. Gracias por estar con nosotros, siempre conectados. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtan, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros creatividad e innovación aplicadas, liderazgo eficaz, ingeniería personal, negociación práctica multidimensión y estrategia real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en Lagobén, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente, desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y el Le Côte de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en psicología y liderazgo en la Universidad Metropolitana y en ELIESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!